Conozca a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Conozca a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Gracias por tu favor Gracias por tu misericordia Conozca a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Conozca a un hombre de poder Un hombre de poder Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento 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 Su gloria más que el viento Su gloria más que el mar Papá, papá No me canso, yo te adoraré de ti, papá